Lo que dijo la yegua de Humbertico, porque ha sacado un programa que se llama Conciencia Ciudadana. Bueno, este programa, vamos por acá a cámara, según lo que me dijeron, empezó a amenazar a todo el mundo. Las personas que están aquí, que hablan mal de la mierda y comunismo, según él, en su cabeza, en su paja mental, van a llegar al FBI, nos va a recoger, nos van a extraditar. Bien, cojones, les va a coger miedo a ustedes. Eso puede que cuatro o cinco estúpidos cojan miedo de eso. Y vamos a ver, porque usted sabe que en la oposición tenemos opositores blanditos de estos que no saben lo que son o son más de izquierda. Que vamos a ver cómo reaccionan a esto para ver qué fue lo que dijo Humbertico de Anarizalo para ir cagándonos en él paulatinamente. Ha sido constante, que ha fracasado, pero que tenemos jurídicamente forma. Ojito a lo que dice este hombre. Tienen forma de extraditarnos para Cuba. Tenemos un sistema de leyes, de normas que nos permiten enfrentar cualquier tipo de agresión, de subversión, empezando por la Constitución de la República. Y la Constitución quisiera esta vez no hablarla desde el punto de vista que dice ahí. Cuba es un estado de derecho. Mira, 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 yo no me cago en la madre Humbertico porque quizás no tenga ni la culpa. Dice Cuba es un estado socialista de derecho y justicia. Hay una cosa que no cabe aquí. En los socialistas, en los comunistas no existe el derecho. Y tú dirás, pero ahí no dice comunista. No, pero el principal órgano de Cuba se llama Partido Comunista de qué? De Cuba. Dice que es un estado de justicia social, democrática, independiente, soberano. No, usted tiene empresa Cuba hace 62 años. Eso es mentira, porque en Cuba tienen que decir la gente lo que a usted le salga de los fotingos. Tienen que hacer lo que a usted le salga del fotingos. No pueden dar opinión propia que ya por ahí empezaron que vaya un son unos choteados lo que son. Vamos, vamos a seguir. Del poder popular, porque existen dos dos leyes vigentes desde hace ya algunos años, finales de los 90. Está la ley de reafirmación de la dignidad y soberanía cubana del año 1996. Y una segunda, vamos a verla, por favor. También usted puede consultarla en el sitio de la asamblea, que es la ley de protección a la independencia nacional y la economía de Cuba. Esto es muy interesante, porque se trata de un escenario en el cual el Estado, usted ha explicado el código, el código penal. Ahí están esos hechos, ahí están las penas. Pero resulta que tenemos estas leyes también vigentes que establecen que si usted realiza determinadas conductas en función de subvertir el orden, habla de la ley del Burton, que lo que persigue es destruir nuestro sistema económico. Este es el play este, dice que la ley del Burton lo que busca es destruir su sistema económico. ¿Cuándo, cojones, ustedes han tenido sistema económico? Dictacto, en tu cara. Vivían como parásitos de la URSS. Después chuparon a Venezuela. Ahora se la están viendo negra porque no quieren chupar. Están metidos en Colombia. Están metidos en Argentina a ver qué le pueden chupar a esos países. Chile también. Allá los bobos que se dejen convencer por su ideología. ¿Cuándo ustedes han tenido un sistema económico que sirva? Explícame, ¿qué sistema económico va a destruir la ley del Burton? ¿Es decir que ustedes no tienen? Porque ahí no sirve nada. El único sistema económico que tienen es a los bolsillos de los que tú defiendes, de la pila de aura comunista desgraciados que están allá arriba. ¿Y hay consecuencias, en su opinión, para aquellos que financian desde el exterior? Si no están en Cuba. No les pasa nada. Eso queda impune totalmente. Bueno, la propia legislación nuestra, esa que le decía que teníamos leyes para enfrentar este tipo de conducta, nos permite, nos posibilita el juzgamiento de personas que no se encuentren en el país. ¿Por qué no me juzgan los cojones? ¿Por qué no me pese a los cojones los dos? Les digo de todo. Yo para los comunistas de Cuba, para los dictadores, no para la vieja CDR, que a esa CDR le queda uno afeitar y no sabe lo que ha perdido la vida, sino para los dictadores. La cúpula castrista. Yo lo que pido es intervención militar. Yo no pido papelito, ni florecita, ni nada. Extradítenme a mí. Llamen al FBI hoy. Yo me encojono y mañana voy a la oficina del FBI de aquí de Miami. Fíjate. ¡Eh! Conmigo. Porque yo no le pido un papelito para las Naciones Unidas, para la partida de comunistas eso, ni para el Papa comunista tampoco. No, yo le pido intervención militar. Arrancar el mar de raíz. Se ronca los cojones. Que tú estés fuera, tú saliste de Cuba, ¿verdad? Pasando trabajo, y que tú estés fuera en un país libre, que tienes estatus legal en este país, que vives como te da la gana, y le ronca los cojones, que ahora ellos desde La Habana, si tú hablas mal, de Fidel Castro, de Raúl, de todas las yeguas esas, tengan como juzgarte. Ya fuera el colmo, si eso fuera verdad. Que a mí mañana el Cherry me traiga una carta. ¿Usted es ultra? Sí, yo soy ultra. Ellos se imaginan esto, ¿no? Sí, yo soy ultra. Jorge R. Batista Calero. Y yo le digo, yes, yes, and my name is Jorge R. Batista Calero. Dice, you and the order of arrest, and the you debate, the palabras, and the commerce in from Cuba. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Que yo estoy hablando mal de qué? No, lo sigo hablando mal. You sheriff, you crazy men. Comienza hoy en openenglish.com. Hay un paripé, me posan, me llevan, me hacen preguntas, y me estraditan para Cuba. Este par de burros tristes, piensa que puede pasar eso en este país. Explícame, es un país libre, pero el ronco los cojones, y no es eso. Hay una pila de comemierdas aquí, que se creen que ahora pueden tener problemas, porque hablen desde aquí, desde Miami, mal de la dictadura. Oiga, usted verá una pila de youtubers aquí, medios pendejos, flojitos, cambiando de contenido. A mí me toca los cojones, lo que digo Humbertico, y la ley, que no hay ninguna ley en Cuba. Y que mañana venga el FBI aquí, porque yo lo que quiero para ustedes, es lo peor. Si no existieran ley en este país, que la han metido, con una pila de comunistas, colados en el Congreso, yo estuviera tirando tiros en Cuba, para que se vean, no, para que me, para que me busquen ya. Jorda, muchas. Maribel, tráeme una pastilla ahí. No, ya me, y mira muchachos, ¿por qué no me toques los cojones? Maribel, hay que hacerme un color cepocio. Déjame calmarme, porque, muchas gracias. ¿Cuál es la pastilla aquí? Migraine. Bueno, esto depende de migraña, tengo migraña. No me empíngame. Decirme a mí, que no, hay leyes, hay una ley, que nosotros podemos tener consecuencias. Mis cojones fritos y amarillos. Sígueme con el video. Que están financiando, o que tengan un nivel de participación, porque puede ser que algunos financien. Espérame lo oí. Solamente tú digas, cago en Raúl, y ya, ya, extraditado. Que tengan tan solo un nivel de participación. Fidel, coño, tu madre, extraditado. Y es capaz que haya una pila de bobo, que se caguen en Fidel aquí, o en Diezcanel, pero lo digan bajito. Yo no quiero imaginar que aquí hay personas que le digan a la gente, oye, aquí en la sala de su casa, en el Yuma, le digan, habla bajito, no va a ser que nos extraditen. Ay Dios mío, es que me das algo a mí. Estoy en Jaya Lía, ¿verdad? Yo estoy en Jaya Lía. Da mucha acción. Me cago en Raúl Castro, y en Diezcanel. Para que me vengan a buscar ahora mismo. FBI, please, call me, call me. ¿Se oyó o no? Aquí en Jaya Lía lo grité. Sígueme con el video. Convoquen otros, coordinen, y entonces tengan un nivel de participación para que esta acción que pretenden se realice aquí en Cuba, tenga éxito. Y entonces, todas las personas que puedan tener un nivel de participación, bueno, pues tienen, o pueden ser procesadas, y pueden ser procesadas en ausencia. O sea, en Cuba tenemos el procedimiento expedito, lo tenemos en nuestra ley de procedimiento penal, que también será adecuada en los próximos meses, pero la que tenemos, perfectamente recogida. Páramelo ahí. Tienen que tener cuidado todas las personas que están en Estados Unidos, que no pueden hablar mal de la revolución, porque la constitución de Estados Unidos de América dice, Lo dice bien claro en la constitución americana. Cuidado con hablar mal de la revolución. Tranquilo, Ned, piensa en la Biblia. Mañana me voy a reunir con mi ejército. Soy el primero que tiene que ser. Pero matenme, porque van a saber cuántas chinchiras le caben usar. Un saco sin fondo. Sígueme el video. La forma en que debe ejecutarse ese tipo de proceso y juzgar en ausencia a aquellas personas. O hacer también algún tipo de cooperación jurídica internacional, trasladarle al Estado donde se encuentren los hechos que ha cometido, si son hechos delictivos. Ahí, bueno, entran otras consideraciones de índole de derecho comparado, del derecho en los lugares donde se encuentra. Pero bueno, existe la cooperación jurídica. Me imagino yo el gobernador de Kentucky, llamándome directamente aquí. Nos ha llegado un informe de nuestros aliados de La Habana que usted ha cometido actos criminales y de espionaje y de la madre divina. Y yo le digo, and you goberna, and you gobernante. ¿Cómo se dice gobernador en inglés? And you goberna. You is the come shit. Me imagino. Esa es la idea que se hacen ellos. No, ellos ahora tienen el poder. La Interpol. Cuidado que la Interpol trabaja en Cuba, en La Habana, en una oficina de la Interpol. Tiene los nombres, nosotros nos andamos buscando. Sigue con el video. ¿Qué es posible? Es decir, lo que le quiero. Al amparo de la legislación vigente en Cuba. De la legislación vigente, es posible la cooperación jurídica y el juzgamiento de personas que se encuentran en el exterior por las leyes cubanas porque cometen actos que se consuman. ¿Tú te imaginas yo estando en la casa? Haciendo video, ¿no? Y que a Amanda le toque en la puerta el cartero Fogón. ¿Tú entonces el cartero Fogón? Le dejo una carta, dice. Cuando yo abro esa carta, dice. Usted por los delitos de espionaje y no sé cuántas mierdas más tiene una condena de 20 años. Pero estoy aquí. Pero me la echaron en Cuba. Lo que quiere decir esto es que nos van a echar años, pero nos llega aquí. Pero en los años lo va a cumplir el corre contra la coño de la madre de Humbertico de Cuba. Pero ¿quién les va a creer a ustedes? Esto solamente es una forma de amenazar. No a nosotros, porque créeme que ni yo, ni Milane, ni Otahora, ni Carlito Madrid, ni Darwin, ni Liu, ni Eliezer, ninguna persona que hable en las redes sociales, que lo vean bastante personas, ninguno de nosotros va a dejar de hablar de ellos. Ellos lo saben. Nosotros nos cagamos en todos los comunistas y juegues que hay en Cuba. Esos que están hablando ahí, ellos saben que nosotros nos pasamos por el forro de los cojones. Eso es para pendejar a una pila de putos que hay aquí. Y yo no te digo que está que dar el puto y la Cuba. Ellos no quieren perder el pasaje de Cuba. Pero esto, sinceramente, no es para nosotros. Eso es para los guanajos que se lo quieran creer. Humbertico, ahí está. Por el conjunto de sus méritos, ¿qué mérito puede poner? El carrepapa este. Unión Nacional de Juristas de Cuba le entregará a Humberto la República del Machete Mart... Mira. ¿Cuántas veces a esta gente le van a faltar respeto a Martí? Si Martí revive al primero que le meto un machetazo le van a dejar a este tipo. ¿Qué machete Martí le van a dejar? Esto es lo que va a faltar es machete. Porque ellos en la televisión han amenazado. Ahora dicen que pueden defender con la salma. Ahora que nos van a extraditar. Me tienen que matar para que sepa. Y hasta que deje de respirar, voy a decir que ustedes lo que necesitan es intervención militar humanitaria. Ya está bueno cartelito y de fanita. Al pan pan y al vino vino al ojo por ojo y no somos igual que ustedes. Pero estamos cansados papá que los únicos muertos que ha habido en la historia por la libertad de Cuba son los de la posición porque ninguno de ustedes